París Mixteco es tradición de los siete barrios lajequeños, San Diego, San Pedro, San Sebastián, San Nicolás, San Miguelito, San Bartolo, Centro, Barrio Sepio, París Mixteco es el color de sus mayordomías, es el canto de un dios nunca muere de una canción mixteca que hace recorrer sus municipios y enamorarse de su cultura, cautivarse con sus paisajes de nebros y encinos. París Mixteco es caminar en las páginas de su historia, recordar al París chiquito clagiaco como cuna de la protección a los tres poderes del estado y vencedor en la lucha de la nación. París Mixteco es sabor en su gastronomía, sus exquisitas semitas, el mole negro, el picadillo o la sopa rellena. París Mixteco es conocer a sus pintores, músicos, poetas y talentos mixtecos. París Mixteco, un proyecto cultural que tu televisora Nuevo Siglo trae para ti. París Mixteco, un gusto saludarlos para su programa París Mixteco de su televisora Nuevo Siglo, Canal 21. Y en esta ocasión pues tenemos el agrado de presentar a uno de los artistas mixtecos que precisamente en estos momentos pues se está dando a conocer en el ámbito musical, muy específicamente en ese tema juvenil, versátil, en el cual nos va a platicar un poco de su historia. Amigo, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Giovanni García Sachiñas. Mucho gusto y gracias por invitarme. Este amigo Giovanni, platícanos de tu proyecto. Bueno, más que nada este proyecto ya tiene tiempo que lo inicié. Anteriormente para la gente que me conoce estuve tocando un tiempo con la banda Los Chilaquiles, ya cuando fue parte de sus inicios, cuando empezamos con el Sky y el Reggae, solo que lo dejé por un momento que estuve que estar trabajando fuera de la ciudad. Me ausenté un rato pero ya estoy de regreso, tiene poco menos de un mes que estoy de regreso y pues la verdad que sigo intentándole luchar por, bueno, seguir adelante con la música. Se están grabando próximamente un disco, va a salir. Ahorita ya se grabaron los dos primeros temas y este sábado 19 de junio se estrena el primer videoclip. ¿Cómo se llama tu videoclip? Que estrenas el día sábado. Este sábado precisamente pues vamos a estar esperando el momento especial de este estreno de videoclip del amigo Giovanni. Claro que sí, el tema se titula Oaxaca se levanta y más que nada está enfocado a lo que es la que se vivió en Ochistlán allá por junio del 2016, cuando fue que los maestros se levantaron en protesta en contra de la reforma y pues fueron fuertemente desalojados por la policía federal y pues como saben hubo bastantes heridos, bastantes muertos y eso fue un descontento y fue ahí donde se originó la idea de grabar este tema. Sí, sin duda alguna pues una inspiración de este movimiento democrático que vivió precisamente la sección 22 aquí en el estado de Oaxaca y que pues deja precisamente marcado en lo que es aquí en una comunidad vecina, Nochizclán. Platícanos un poco más de tu videoclip. Bueno, para empezar, bueno el tema ya les dije de lo que se trata de Nochizclán y aparte pues en el videoclip se pensó lo que es fundamental, lo que es el arte, entonces escogimos lo que es parte del andador turístico para grabar el videoclip, ya que ahí se muestra el arte que muchos jóvenes hicieron ahorita en los murales, hay bastantes murales que son bien buenos y aparte está adornado muy bonito para que igual vayan y lo visiten y el videoclip se grabó ahí, bueno, igual estuvo la banda conmigo acompañándome, pues va a estar muy bueno la verdad para que lo esperen y vean. Pues sin duda alguna pues va a dejar un sabor de boca para todos los televidentes que en esta ocasión pues nos están viendo a través de su canal 21 de la televisora Nuevo Siglo. Lo que queremos como oídos es verdad y justicia. Oaxaca se levanta, y esta es una nueva alianza, muestran que el pueblo unido jamás será vencido. Oaxaca se levanta, se inicia una nueva marcha, muestran que el pueblo unido jamás será vencido. Oaxaca, y es que estamos cansados de vivir bajo presión con el puto sistema y el gobierno opresor. Y es que puede que tal vez hay un motivo, una razón para así derrotar este sistema babilón. Solo nos queda hacer uso de razón. Y es por el bien de toda la nación para vivir mejor. A ser esclavo que es lo peor, basta de injusticias, solo en nosotros existe una salida. Música Dime que esperas ya para salir adelante. Música 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 Solo nos queda hacer uso de razón. Solo nos queda hacer uso de razón, es por el bien de toda la nación para vivir mejor. Música Música Pues Giovanni, platícanos en qué momento te das cuenta que tienes el gusto por la música. Bueno, desde muy pequeño, ya que la mayoría de mi familia son músicos, ellos son originarios de San Blasatempa, Oaxaca, de la zona del Istmo. A la mayoría les gusta lo que es la música y yo también nací con eso. Y pues prácticamente igual mi inspiración fue de pequeño cuando entré al coro de la iglesia con, si muchos recuerdan al maestro Santiago Avendaño García, que en paz descanse, él fue un gran maestro. Y él más que nada fue el que me motivó también a seguir en esto de la música. Música Que yo sin ti estoy bien, bien, ya te saqué de mi corazón. Música Y solo espero que tú también hagas lo mismo que yo. Música Que yo sin ti estoy bien, bien, ya te saqué de mi corazón. Música Y solo espero que tú también hagas lo mismo que yo. Música Música Tantas madrugadas que a tu lado yo pasé, entregándote mi vida y quedando a tu merced. Música Convirtiéndome en agua solo pa' calmar tu sed. Música Y ya cambió de nada, todo era por usted. Música Y el tiempo fue pasando, mis lágrimas secando, sin razón cambiando. Música Yo lo estaba anotando, mas nunca me quite. Música Yo te por hacerme el ciego, yo soy mal jugador. Música Y perdí en su juego y pasan horas y horas y horas. Música Y ya tengo latente el recuerdo de tu belleza. Música Música Y vete y no mires atrás. Música Que yo llevo un vacío en el alma, pero esto ya no da pa' más. Música Y vete aunque pierda la calma, y vete y no mires atrás. Música Música Y ya te saqué de mi corazón. Música Y solo espero que tú también. Música Hagas lo mismo que yo. Música Que yo sin que estoy bien, bien. Música Ya te saqué de mi corazón. Música Y solo espero que tú también. Música Haga lo mismo que yo. Música Y precisamente en qué género te enfocas más. Música Ahorita pues me estoy enfocando más en el reggae, ya que el reggae es un género de música que se enfoca en hablar cosas de temas sociales, temas de paz, de amor y sobre todo también el ska que es temas de protesta también. Cuando hay algo que estamos, que no estamos, como se puede decir, a gustos y pues queremos levantar la voz también. Por eso nos enfocamos más en estos temas que hablan de esto. Sí, sin duda alguna un género que pues este viene a ser parte de lo que es esa protesta, esa voz silenciosa que muchos este pues a veces lo transforman en el arte y tú lo estás transformando en el arte musical. Para todos aquellos en el cual pues te vuelves la voz, la voz del pueblo, la voz que debe de hacerse escuchar y valer a través de lo que es la protesta. Giovanni, ¿cuántos años tienes? Este, ahorita tengo 25, de hecho ya en unos dos días ya cumplo 26, entonces se puede decir que ya tengo 26. Sí, después de aquí tienes algunos otros proyectos, algunos planes. Sí, como les comentaba, estoy ahorita grabando lo que es un disco, apenas llevo lo que son dos canciones grabadas, entonces la primera sale el día sábado con su videoclip, vamos a esperar cómo va pegando igual el tema y posteriormente se va a estrenar el segundo videoclip, ya que el segundo videoclip igual, bueno, cambia un poquito lo que es el tema, es un poco romántico la canción, pero igual está muy bonita la canción. ¿Estos temas son de tu autoría? Sí, claro, los temas que estoy sacando ya todos yo los compuse, yo los escribí y sí, son de mi autoría. ¿Alguna pues tienes esa habilidad de ser cantante, compositor y pues plasmas todo lo que se transmite a través de los sentimientos en la música? ¿En qué te inspiras? Bueno, hay muchos puntos en los que yo me inspiro, pero sí más que nada, por ejemplo en el tema de ahorita sí me inspiré bastante, porque sí no se me hizo justo lo que se hizo al pueblo y pues de alguna forma tenía que expresar ese descontento y vaya qué manera mejor forma de hacerlo, pues escribiendo qué es lo que me gusta a mí, escribiendo, componiendo, pues ya igual gracias a mis amigos que me apoyaron a grabar el tema, les pasé la melodía y me ayudaron a grabarlo y pues ya está saliendo el tema. Ya estamos en espera de ese tema, ¿tú tocas algún instrumento o solamente es la pura voz? Ahorita, bueno, sí toco algunos instrumentos a nivel básico, pero actualmente lo único que me estoy dedicando lleno es a la pura voz. La pura voz eres así el vocalista y la figura principal de esos temas que seguramente vamos a escuchar en tu disco y que precisamente pues el programa de París Mixteco va a estar esperando nuevamente cuando ya esté preparado este material discográfico, un logro en tu carrera artística y que sin duda alguna pues vamos a estar esperando esta gran sorpresa que tú traes para nosotros. No sé en qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en cinco minutos perdí. Las letras para hablar de amor, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender. Ya no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. No sé siquiera mañana cuando te levantes y piensas lo que dije ayer. Hay de conmigo en este juego, a mí siempre me toca perder. Y siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua del río mezclada con un mar. Oye, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua del río mezclada con un mar. Más o menos, ¿cuántos temas va a abarcar tu disco? Esperamos de composición propia, pues sí son unos siete temas aproximadamente. Igual vamos a retomar algunos temas de músicos que son de aquí de la mixteca. Hay algunos temas que, bueno, si conocen igual a Germán, tiene muy buenos temas. He hablado con él y no tiene ningún problema de que colaboremos varios músicos. Bueno, que yo, que me presten sus canciones para grabarlas. También es, pero prácticamente es puro talento de Tlaxiaco, talento mixteco. Sí, pues precisamente hay un saludo especial para el amigo Germán. También para los amigos ahí de la ciudad de Guujoapan que nos están viendo en estos momentos, seguro estoy. Precisamente ahí para este Cristian Vázquez y a toda la comitiva de Afodepo Guujoapan. A Luis de León, el presidente ahí de Guujoapan de León. Y que pues sin duda alguna pues hoy los talentos mixtecos pues buscan algunos escenarios para poder participar y encontrar precisamente esa oportunidad de presentar lo que ellos están realizando. ¿Tienes la oportunidad o has participado en algunos escenarios? Sí, antes de salirme de la ciudad sí estuve participando en varios eventos aquí. Más que nada cuando nos apoyaba lo que es Tarkus con Date, Tarkus Rock. En todos los eventos estuve asistiendo con la banda Los Chilaquiles. ¿Tú eres integrante de Los Chilaquiles? ¿Algunas otras agrupaciones? Ahorita ya no, ahorita por eso estoy iniciando el proyecto ya más personal solo. Te has dado la oportunidad en el cual pues tu público pues ya sin duda alguna pues está siendo ganado y pues cada día espera que tú a través de tus plataformas y redes sociales pues estés subiendo material discográfico. Por cierto, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Ahorita actualmente estamos en la página de Facebook como Giovanni García. Giovanni es con J-H-O-V-A-N-Y y García normal. Y también tenemos un canal de YouTube igual con el mismo nombre. Nos pueden seguir en Instagram, estamos ya en TikTok también. Ya está TikTok, tienes aquí Giovanni para poderlo seguir y pues son novedades que él como joven a sus 25 años de edad pues está presentando aquí en la ciudad de Tlaxiaco con este material discográfico. Dos culturas nos compartías, tú originario nos decías hace un momento eres del Istmo. Bueno, me siento igual identificado por el Istmo pero también al mismo tiempo tlaxiaqueño ya que mi mamá es del Istmo y he vivido un tiempecito también allá. Y pues la tradición de allá me atrae bastante, la música de allá y aparte pues yo también viví bastante tiempo, crecí aquí en la ciudad de Tlaxiaco. Entonces lo que estoy juntando igual en las próximas canciones es un estilo así como tlaxiaqueño pero al mismo tiempo ismeño en algunas, en la forma en que como interpretan la melodía. La combinación de dos culturas, el Istmo con su alegría, con su entusiasmo, con la historia, platícanos un poquito de tu tierra ahí para ver, para que el público de París Misteco pues conozca un poco de tu, hay de tu tradición de esta, de este sabor que le da a cada canción, a cada fiesta. Sí, más que nada ya les gusta lo que es bastante el mambo y las cumbias y lo intercalan con unas escalas muy notables en el saxofón y la forma en que la interpretan la melodía y las fiestas, todo eso es lo que pienso mezclar con los músicos de aquí para que se haga una fusión y pueda salir algo nuevo, algo innovador, algo que a lo mejor no se había visto aquí. Entonces es lo que estoy tratando de fusionar con la cultura de aquí que muchos ya lo conocen también. ¿Alguna experiencia que te hayas encontrado en este camino musical? Pues sí, ahorita que anduve recorriendo allá por las tierras sí tuve la oportunidad de conocer a bastantes músicos, algunos de Hall of Shore, algunos de la juventud ismeña y algunos entre otros músicos y también estuve con mi primo, un saludo para él, para Eric de la Paz a Chiñas, quien fue quien anduvo igual juntándome con sus amigos músicos, que él es un músico muy bueno la verdad. Pues sin duda alguna Giovanni, pues es un rostro juvenil, vamos a esperar, sobre todo a presentar en este programa, en su programa París Mixteco, el primer videoclip que él con mucha dedicación, con mucho esmero, pues vamos a deleitar ahí los bellos paisajes de esta ciudad de Tlaxiaco, pero sobre todo ahí un saludo especial para los amigos del andador de Chapultepec, donde se grabó precisamente este videoclip que hoy pues estamos presentando en este programa, en su programa París Mixteco. 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 Si alguien te habla de mí, mi negrita, si alguien te habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón, y te quiere de verdad. Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón, y te llevará al altar. Nanga tipeo, niti feo, nirana ni, nekidubila shido, nezashaga nane ni. Nanga tipeo, niti feo, nirana ni, nekidubila shido, nezashaga nane. Nanga tipeo, nifiye, nezashaga nane. Bueno, primero que nada, pues agradecerte a ti por abrirme este espacio y para poder compartirla, tomarlo a Vitorio, muchísimas gracias, igual a todos mis amigos que me han estado apoyando, en especial igual al ingeniero Elegal Nortiz, que me está dando bastante apoyo, para Germán Nortiz, para Marioni, para los integrantes de la banda Los Chilaquiles, para David, para Tomás, para Zahid, para algunos entre otros, bueno, a lo mejor se me olvidan los nombres, igual para Ruth, que estuvo ahí presente, Mariela, Eman, y pues para todos los amigos que me están apoyando, muchísimas gracias, y para también para Don Rolando, que nos abrió el espacio allá en el andador turístico, así mismo para el señor Hermilo, que estuvo también acompañándonos ese día. Sí, pues sin duda alguna, un equipo de colaboradores, en los cuales nos hacen posibles estos proyectos, como los que hoy, pues estamos presentando en este Canal 21, de su programa París Mixteco. Pues bien amigos, pues es parte de lo que hoy, pues este, traemos a presentación de ustedes, a complacencia de ustedes, la música en la cual, pues este, nos transforma, pues precisamente ahorita en este tiempo de lluvia, pues este, tomarse un café de ahí de la comunidad Santiago, este, no yo, de Yucuiti, pues nos hace, pues este, relajarnos y vivir lo que es esta parte de la vida. Giovanni, eh, Giovanni, eh, dentro de tus proyectos, ¿algo cercano, alguna invitación, alguna participación que ya tengas en puerta para presentar este, este material discográfico? Pues sí, ahorita estoy pensando colaborar con sus canciones, como te decía, de Germán, y también estoy, bueno, va, próximamente va a ser algo sorpresa, con los músicos que vamos a estar tocando ya, una banda formal, representando igual la imagen de Giovanni García, y pues sí, sería eso. Gracias, Giovanni. ¿Algún, este, saludo para tus amigos? Pues sí, igual quiero mandar saludos para mis amigos que están en la ciudad de Puebla, que, que también me están viendo, me están escuchando, así mismo para mi familia que está en San Blas, Atempa, Oaxaca, para mis papás, que también me han apoyado bastante, la señora Norma Sachiña, que es el señor Escribión García, y también para la parte de mi familia que tengo en, en Rey, Llano Grande, Tlaxiaco, y aquí en Tlaxiaco, pues muchísimas gracias a todos los que me han apoyado aquí también. Para finalizar esta entrevista, ¿algo que nos haga falta? Pues no, más que nada que, pues que los invito a visitar mis redes sociales, ya que me regalen un like y me sigan siguiendo, ya que parte de eso es la motivación que yo necesito para poder seguir sacando más temas, ya que prácticamente, pues, ahorita no cuento con el apoyo como tal de nadie, entonces, se me es un poquito costoso a veces, ya que todo es parte de mi, ya que todo eso, pero, pues, ahí vamos echándole ganas y, pues, demostrarle a la gente que, si tú quieres hacer las cosas, sí se puede, solamente es cuestión de empeñarse y, pues, dedicarse y verán que van a tener muy buenos resultados. Pues muchas gracias Giovanni por compartir tu talento. Pues bien, amigos, esto es París Misteco. Agradecemos aquí al artista, al cantante, al compositor y al autor de sus propias inspiraciones, a Giovanni, por compartirnos parte de su legado artístico y también parte de su esencia musical. Y, pues bien, amigos, hemos llegado a finalizar este programa. En esta ocasión, tengo el agrado de saludarlos desde el canal 21 y me despido de ustedes, cerrando emisión de su programa París Misteco. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!